Segunda hora de la mañana en S-Radio, en otro día de lluvias... ...lo que les contábamos ayer, que venía otro frente por Galicia... ...y efectivamente vino... ...y lo que se va por el oriente, pues entra por el occidente... ...hoy ya es un día de alerta naranja, no ya por la lluvia... ...sino por el viento que va a haber en Galicia, en Asturias... ...quizás hasta en la parte de Santander... ...de manera que hay mucha precaución... ...porque ya con la lluvia más o menos uno se arregla... ...sobre todo allí que están acostumbrados... ...con el viento, para los conductores es mal asunto... ...las temperaturas siguen parecidas... ...mientras haya lluvia, más o menos se mantendrá todo casi igual... ...en Madrid hoy suben un poco, la máxima será 14 grados... ...la máxima, máxima, pues otra vez 25 grados... ...las dos capitales canarias... ...y la mínima, pues ayer uno bajo cero en Granada... ...hoy Soria, troco clásico del pelotón del Pasmo... ...cero grados. Bien, y vamos con los titulares del Santander... ...con Rosana Laviada y Vanessa Vallecilla... ...hoy en los medios de comunicación, incluido el nuestro... ...cometemos uno de esos errores básicos... ...que se han cometido a lo largo de los últimos años en España... ...es aceptar que el nombre de las cosas es lo que le ponen... ...los enemigos de las cosas... ...por ejemplo, ya no existe Fuente Rabia... ...es Onda Rivia... ...no, pero es que en español siempre ha sido Fuente Rabia... ...o sea, el día en que aceptamos que José María Aznar López... ...pusiera la salida de Madrid a Coruña... ...¿cómo que a Coruña?... ...o pone a la Coruña o pones la Coruña... ...porque en español siempre ha sido la Coruña... ...incluyendo en la Coruña... ...pero cuando se acepta que los nombres de las cosas... ...los ponen los políticos que quieren determinar... ...determinadas cosas, pues perdemos... ...hoy, en la mayoría de los medios... ...gana la banca... ...¿perdón?... ...la sentencia del Supremo de sólo 15 contra 13... ...gana la banca... ...¿cómo?... ...¿hay algún banquero que se lleve un euro?... ...no... ...ganan los mismos que ganaban... ...las malditas pirañas autonómicas... ...las comunidades autónomas... ...en toda Europa... ...incluyendo en toda España... ...ya sé que esto no es popular... ...pero aquí no estamos para ser populares... ...estamos para no decir bobadas... ...mentiras y estupideces... ...o sea, la banca no ha ganado... ...y el cliente no ha perdido... ...no ha perdido más de lo que perdía antes... ...lo único que tenemos... ...es un impuesto de actos jurídicos... ...que es un atraco... ...al contribuyente que debería ser eliminado... ...ayer, Casado, que despertó... ...dijo que si llega a la Moncloa... ...lo eliminará en toda España... ...por supuesto, es lo que tiene que hacer... ...a ver si se deja feijó... ...pero los sacamantecas de Podemos... ...que dicen ahora... ...que van a manifestarse contra el Supremo... ...ya saben el respeto que tienen... ...los chicos de Caracas... ...a las resoluciones judiciales... ...y como bien decía... ...un tuit de Joe Muller... ...dice, pues tiene que salir a las 5 de Galapagar... ...porque si no, no va a llegar a la puerta del Supremo... ...señor Iglesias... ...excelentísimo señor... ...don Iglesias... ...va a ser una cosa fantástica... ...las limusinas de... ...de los Podemitas... ...allí aparcando en la puerta del Supremo... ...y legalmente, claro... ...porque en ellos no son ocupas... ...pero vamos a la cuestión de fondo del impuesto... ...en España había una tradición... ...que es la misma de toda Europa... ...de toda Europa... ...que es que cuando uno pide una hipoteca... ...se hace cargo de los gastos... ...bueno, hay una solución... ...que es no pedir la hipoteca... ...a nadie lo obligan a comprar un piso... ...pero si tú quieres comprar un piso... ...y pides un crédito... ...sobre todo ahora que el dinero está muy barato... ...vamos, barato, está tirado... ...pues evidentemente pagar los impuestos... ...¿quién ha puesto esos impuestos? ...las autonomías... ...es impuestos de actos jurídicos... ...no ha existido históricamente en España... ...pero es que hace solo tres años... ...Podemos subió el 50% ese impuesto... ...en Aragón... ...en Aragón con Echeminga Dominga... ...en Aragón... ...pasar del 1%... ...que ya es una barbaridad de la hipoteca... ...al 1,5%... ...pero ¿por qué? ...pero ¿por qué? ...firmar un papel... ...exige pagar impuestos... ...y dicen... ...es que los bancos... ...quieren una garantía... ...pues firmo un papel... ...que me obliga ante un juzgado... ...¿y eso qué tiene que ver con un impuesto? ...es que aquí lo confundimos todo... ...y cómo es tan bonito decir... ...ay qué malo es el capitalismo... ...ay qué malo es el banco... ...lo de los IRE... ...si yo tuviera una escoba... ...lo primero barrería el dinero... ...pero por supuesto cobraban la gala... ...eso sin ninguna duda... ...pero ¿de qué estamos hablando? ...¿que el Supremo ha quedado mal? ...mal... ...peor hubiera quedado... ...de cambiar de criterio por completo... ...para que además luego... ...los tribunales europeos... ...naturalmente le hubieran dado la razón... ...a los bancos... ...pero no a los bancos... ...porque darse a los bancos el dinero... ...que el dinero nos lo roban... ...porque esto es un robo... ...es un atraco... ...las autonomías... ...no hay ninguna justificación... ...para ese impuesto... ...¿qué servicio presta las autonomías... ...para cobrar ese impuesto? ...estamos hablando de miles de euros... ...en cada hipoteca... ...¿qué servicio? ...ninguno... ...simplemente aprovechan... ...que uno está comprando su piso... ...fac... ...para meterle el estacazo... ...¿gana la banca con eso? ...no... ...la banca se lo entrega a las autonomías... ...entonces ¿cómo que gana la banca? ...la banca ¿qué va a ganar? ...la banca ha perdido... ...5.000 millones en bolsa... ...¿quiénes lo han perdido? ...los millones de accionistas... ...de los tres principales bancos españoles... ...aún no tiene 9, 11 millones de accionistas... ...o más... ...que es gente corriente... ...que guarda sus ahorros en acciones... ...porque rentan más... ...que tengan más riesgo... ...rentan más que tenerlo en el banco... ...que en total... ...te dan el 1 o el 2% ...pero aquí... ...aquí de qué estamos hablando... ...¿qué queremos? ...queremos Venezuela... ...¿a quién quiere Venezuela? ...oyen la información del mundo... ...que da muchos detalles... ...ya parece como la cabecilla... ...de los que querían imponer aquí... ...esta cosa demagógica de... ...no, el cliente no paga... ...¿cómo que no paga el cliente... ...si se ha obligado por contrato a pagar? ...y además a pagar a las autonomías... ...no al banco... ...o sea, eso no supone... ...más dinero en la hipoteca que se lleva el banco... ...no, no, no... ...no son más intereses que cobre el banco... ...es un impuesto... ...ladrón... ...que se lleva las autonomías... ...y encima... ...a capricho... ...hay unas que están en el 0,5... ...y otras en el 1,5... ...y subiendo... ...ya hablan del 2,5... ...por ciento... ...pues claro... ...acaban de gastar... ...es que don Ángelo es carísimo... ...no te pones a gastar... ...en todas esas redes clientelares... ...podemitas... ...pues fíjate si no necesitará dinero... ...Romi Arce... ...para mantener a la legión de ocupas... ...que están dejando Madrid... ...convertir en Stalingrado... ...pero la historia de fondo... ...es no aceptar de ninguna manera... ...que sean los malos los que nombren las cosas... ...porque perdemos las cosas... ...o sea, aquí la sentencia del Supremo... ...mantiene la jurisprudencia del Supremo... ...que dice que uno es responsable... ...de lo que firma... ...del contrato que firma... ...y yo no quiero... ...que el gobierno me exima... ...de la responsabilidad de nada... ...porque esa responsabilidad es mi libertad... ...hoy me dice que no soy responsable al firmar esto... ...y mañana me dirá... ...que no soy responsable al tener en propiedad un piso... ...y las hipotecas se hacen para tener un piso en propiedad... ...y la banca presta dinero para pagar ese piso... ...y eso es lo que se paga... ...la constructora... ...los bancos no venden piso... ...salvo los que tengan de remate... ...por los que han quebrado... ...pero en fin... ...son las constructoras las que venden pisos... ...el banco te presta dinero... ...tú compras ese dinero... ...lo pagas con el interés... ...y pagas el piso... ...en los plazos que acuerda... ...las hipotecas... ...que acuerda la ley... ...y que está interven... ...vamos... ...intervenidísimo... ...todo... ...esto es un impuesto que es un atraco... ...impuesto por las malditas pirañas autonómicas... ...para sacarle la pasta a la gente... ...a cambio de nada... ...¿qué ofrece la autonomía... ...a cambio de ese... ...impuesto de actos jurídicos... ...¿qué servicio nos da? ...nada... ...se puede decir que pagar impuestos al ayuntamiento... ...que te da un autobús... ...a la autonomía... ...que te pone el metro... ...bueno, te ofrece un servicio... ...y tú pagas impuestos... ...al Estado Central... ...hace carreteras... ...pagas impuestos... ...pero a las autonomías... ...por impuesto de actos jurídicos... ...pues si eso es un papelucho... ...no tendría que valer nada... ...es más, no vale nada... ...pero nos cuesta un huevo... ...entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ...ha pasado que los jueces... ...llevados por su ánimo... ...pendenciero de tribu... ...se han peleado unos con otros... ...porque habían puesto a uno que no era juez... ...al Díaz Picazo... ...y bueno, son... ...buenas son sus señorías... ...de los cinco... ...que cambiaron toda la jurisprudencia del Supremo... ...cuatro... ...habían votado lo contrario hace 11 meses... ...o sea, habían votado lo que han vuelto a votar ahora... ...la mayoría lo que siempre había votado el Supremo... ...que es lo que se vota en Francia y en todas partes... ...¿y quién está a la cabeza? ¡Ah, amigo! ...la señora Teso... ...la favorita de Dolores Delgado, Delgadejo... ...para presidir el Supremo... ...tiemblo... ...al pensar que el Supremo... ...lo pueda presidir una señora... ...que piensa que... ...se puede cambiar la jurisprudencia del Supremo... ...sobre la marcha... ...en función de una cosa tan abyectamente demagógica... ...como es decir... ...hay que favorecer al cliente y no a la banca... ...que no, hombre, que no... ...que aquí lo único que se está favoreciendo... ...es las comunidades autónomas... ...que la banca no se lleva un duro... ...si es que la Marisú lo cantó... ...porque es que no se puede callar... ...chiqui... ...no se puede callar... ...chiqui, es que deberíamos devolver 5.000 millones de euros... ...déficit... ...si lo dijo ella hace tres días... ...dicen, el gobierno presiona a favor de la banca... ...¿de qué? ...el gobierno presiona a favor de Andalucía... ...y de las autonomías que tiene el PSOE... ...¿cómo que a favor de la banca... ...si la banca no gana nada en esto? ...pero qué malos son los banqueros... ...y qué buenos son los políticos... ...que van contra la banca... ...y qué maravillosos son los jueces... ...que van contra la seguridad jurídica... ...en fin, vamos allá. El Tribunal Supremo se corrige a sí mismo... ...vuelve a la jurisprudencia anterior... ...y decide que sigan siendo los clientes... ...quienes pagan el impuesto de las hipotecas... ...por 15 votos a favor y 13 en contra... ...los magistrados del Supremo... ...corrigen una sentencia de hace 19 días... ...el presidente del Tribunal, Díez Picazo... ...promovió una primera votación... ...a favor de que el pago corriese a cargo de los bancos... ...pero sin retroactividad... ...la iniciativa fue rechazada. La decisión llega después de que el gobierno... ...mostrara su preocupación... ...por el elevado coste de la devolución... ...el Partido Popular pide respeto a la sentencia... ...y Ciudadanos la califica de incomprensible... ...en Podemos llaman a tomar las calles... ...escuchamos a la ministra Valeria Bermúdez de Castro... ...Toni Roldán y Rafa Mayora. Ha rectificado el Supremo... ...pues hay que respetar las resoluciones judiciales... ...no tengo nada más que decir. Yo no sabía qué esperar... ...pues pusieron la decisión... ...al Pleno... ...y bueno, pues es lo que han decidido... ...habrá que responder. Es difícil de entender que en tan poco tiempo... ...se haya podido dictaminar... ...por dos alas, una cosa y su contraria... ...y se haya mantenido en esta situación... ...a los consumidores de hipotecas. Tendrán que dar más explicaciones... ...esto no lo entiende nadie... ...insisto, respetamos las decisiones judiciales... ...pero es un caso en el que lo que han hecho... ...es generar más inseguridad jurídica... ...en vez de menos que a lo que se supone... ...que se dedica este tribunal. Una resolución vergonzosa... ...incomprensible e inadmisible... ...desde el punto de vista democrático... ...y entendemos que es el momento del ejercicio... ...de los derechos civiles... ...que es el momento de la movilización. ...es decir, de atacar a los tribunales. Bueno, son los golpistas de Caracas... ...¿qué se va a esperar de estos? Pero dice Bermúdez de Castro... ...este es el abobado del Estado de Soraya... ...que no sé cómo tiene vergüenza de estar todavía en el Congreso... ...y no haberse metido cartujo si lo admitían. Este era de los dos abobados del Estado... ...que iban con Soraya y decían que la generalidad... ...se comportaba esquisitamente... ...mientras continuaba el golpe. Dice que dos salas distintas... ...pero usted, usted es que no lee ni las noticias... ...pero cómo que dos salas distintas... ...una sala y el Pleno... ...han abocado al Pleno una decisión de la sala controvertida... ...tan controvertida... ...que se cargaba toda la jurisprudencia... ...de esa sala y de todo el Tribunal Supremo. ¿Usted qué dice de dos salas? Pero es que no lee ni las noticias... ...y Tony Roldán, hay inseguridad jurídica... ...pero vamos a ver, don Tony... ...o señor Roldán... ...vamos a ver... ...pero a usted le parece bien el impuesto... ...o le parece mal... ...porque el viaje de ciudadanos hacia el liberalismo... ...está resultando complicado... ...de hecho Aguado todavía no lo ha concluido. ¿Aquí a favor de qué estamos? ¿De que haya menos impuestos o más? Pues este es un impuesto absolutamente injusto... ...totalmente arbitrario... ...que además cada comunidad autónoma le da la gana... ...que supone un sablazo... ...de miles, de miles de euros... ...a cada uno por pequeña que sea la hipoteca... ...por poco que valga el piso que compra el comprador... ...que siempre vale dinero en España... ...es la hucha popular... ...son miles, miles de euros... ...¿por qué? ¡Ay, eso no se cuestiona! ¡Ay, es que sus señorías no lo han pensado! Lo popular, lo que ayuda a la gente... ...dicen la horda podemita... ...los de Caracas... ...los de Irán... ...los de la dictadura, vamos... ...los comunistas... ...o sea, lo popular es subir ese impuesto... ...como en Aragón... ...lo que hicieron Echeminga y compañía... ...subir el impuesto... ...eso es lo popular... ...lo que ayuda a la gente es subir los impuestos... ...y cuando lo subieron... ...no estaba en duda si lo pagaba la banca... ...nadie se le pasaba por la cabeza... ...que iba a haber jueces tan descerebrados... ...de cambiar por completo la jurisprudencia... ...hombre, eso antes se piensa... ...y si se hace... ...lo hace el pleno, lo argumenta... ...lo explica... ...y luego además no nos convence... ...porque ese impuesto, repito... ...tiene que desaparecer... ...España está llena de impuestos... ...que son doble imposición... ...que lo prohíbe la Constitución... ...no se pueden pagar impuestos... ...no se debería pagar impuestos... ...dos veces por la misma cosa... ...están cobrándonos hasta cuatro y cinco veces... ...hasta muertos... ...lo que hemos pagado vivos... ...nos obliga a otra vez a pagarlo muertos... ...es el impuesto de sucesiones... ...es claro, los comunistas... ...como se lo llevan crudo de cualquier manera... ...les da lo mismo... ...pero y los demás... ...es que no se miran ni las noticias... ...y los jueces a qué juegan... ...a qué juegan... ...que le han dado una patada al señor Lesmes... ...en el trasero del señor Díaz-Picazo... ...a cambio de... ...cuánto han perdido... ...cuánto han perdido los accionistas... ...de los bancos... ...entre cinco mil y ocho mil millones de euros... ...estos no lo... ...no lo podían pensar antes... ...cinco de los cuales cuatro o once meses antes... ...habían dicho lo de siempre... ...que es lo que está en el contrato... ...en el contrato dice que paga el cliente... ...¿qué pasa? ...que los contratos ya no sirven... ...hay que ir a la demagogia tal... ...oh, la banca... ...qué mala es la banca... ...un crédito... ...claro, como al marqués de Villatinaja... ...se lo consigue el partido... ...pero en fin... ...esto es sólo un asunto... ...otro que es muy delicado... ...es lo que hizo ayer Estrasburgo... ...cuando tanto se ponen finústicos... ...y dicen que hay... ...es que el constitucionalismo y la Europa... ...bueno, la Europa... ...a veces... ...como estamos viendo en Bélgica... ...en Alemania o en Estrasburgo... ...no ayuda a España... ...ni contra el golpismo... ...ni contra el terrorismo... ...por qué... ...por qué hay jueces igual que en España... ...que son comunistas y son favorables... ...al golpismo y al terrorismo... ...por qué hay jueces pro-islamistas... ...por qué hay jueces como Carmena... ...que tienen empatía con el asesino... ...pero si lo hemos tenido aquí... ...si la tenemos de alcaldesa de Madrid... ...lo de Otegui ¿qué es? ...lo de Otegui es un pellizco... ...porque tampoco revoca una sentencia... ...pero le da excusa para seguir pleiteando y tal... ...¿y qué hace eso? ...porque no nos respetan... ...si cuando lo es Luis Holstein... ...España hubiera dicho... ...nos vamos... ...nos vamos... ...es decir, aquí hay un tribunalejo... ...de una región báltica... ...contra el supremo de España... ...ahí se quedan ustedes... ...o sea, ni una extradición más... ...se acabó... ...pero como teníamos... ...al cobarde, de cobardía, no Rajoy... ...pues no hicimos nada... ...nos toman el pelo porque nos dejamos... ...esto por supuesto a Alemania no le pasa... ...y a Francia tampoco... ...y si le pasa a Inglaterra no lo acata... ...estas cosas solo se acatan en España... ...y ver a Marlaska de Monaguillo de Otegui... ...ya es lo que nos faltaba... ...yo le propongo que vaya de adjunto... ...de coadjutor... ...del cura de Alsasua... ...que ayer se retrató... ...en la entrevista con Dieter se retrató... ...dice que estaba molesto porque el presidente de esta casa decía que las... ...las campanas sonaban a favor de la ETA... ...ah no, a favor de quien sonaban... ...a ver Mosén... ...a favor de quien sonaban las campanas... ...cuando hablaba una víctima del terrorismo para no dejarla hablar... ...pues sonaban a favor del carnicero de Mondragón como de costumbre... ...lo que le ha jorobado a usted Mosén... ...es que aquí dijera Isabel San Sebastián... ...que solo ha habido dos curas en las últimas décadas... ...décadas... ...en el país vasco con decencia para apoyar a las víctimas... ...el párroco de Maruri... ...y el famoso historiador jesuita... ...se lo recuerdo... ...Fernando García de Cortázar... ...y encima jesuita... ...para que se vea que en los jesuitas hay de todo... ...lo que le ha jorobado es que todos hemos oído... ...a la iglesia vasca... ...como todos estos años... ...apoyar a los etarras... ...que es lo que han hecho todos estos años... ...Setién, Uriarte, Blázquez y toda la patulea... ...y encima se quejan... ...¿de qué se quejan? ...de que no les pongan la crucecita... ...la crucecita... ...la crucecita... ...deberían desahuciarlos... ...es más, no sé qué hacen en esa iglesia... ...ustedes no están bajo la cruz... ...que es el símbolo del perdón... ...ustedes están bajo el hacha y la serpiente... ...no los fieles... ...pero ustedes sí... ...ustedes sí... ...¿qué pasa? ¿Van a rezar en contra de lo de Otegi? No hombre, no... ...estarán encantados... El Ejecutivo ni se opone... ...ni critica la sentencia de Estrasburgo... ...que da la razón a Otegi... ...que acusa a la Audiencia Nacional... ...de vulnerar los derechos del proetarra... ...el ministro del Interior niega... ...que suponga un revés para la justicia española... ...a pesar de que fue él mismo... ...durante su etapa como juez... ...quien le procesó... ...el tribunal acusa a la magistrada... ...de no ser imparcial... ...basándose únicamente... ...que cuando Otegi... ...se negó a contestar... ...si condenaba al terrorismo de Etara... ...la juez dijo que ya sabía... ...que no le iba a responder. El dictamen no contempla... ...compensación para el terrorista... ...ni sanciones para España... ...pero sí abre la puerta... ...a un recurso... ...que revoque su inhabilitación política... ...el mismo día... ...que se conocía la decisión del tribunal... ...en el Senado... ...la vicepresidenta Carmen Calvo... ...acusaba al PP... ...de utilizar a las víctimas de ETA... ...en beneficio político... ...respondía Ignacio Cosido. ¿Cómo va a estar puesta en entredicho? Si estaría puesta en entredicho... ...la justicia española... ...estaría puesta en entredicho la justicia... ...de los 47 países... ...que formamos el Consejo de Europa. Lo que no vamos a consentir... ...señora vicepresidenta... ...es que el portavoz de su grupo... ...en esta Cámara... ...insulte a las víctimas del terrorismo... ...diciendo que estaban allí... ...para fomentar el odio. Lo primero que quiero pedirle, por tanto... ...es que en nombre del Gobierno... ...desautorice usted... ...esas afirmaciones... ...de su portavoz parlamentario. Señor Cosido, no sé lo que me ha preguntado... ...pero si me ha preguntado... ...por el respaldo de este Gobierno... ...a su portavoz en esta Cámara... ...todo. Hay líneas rojas... ...que no se deben cruzar... ...y una de esas líneas rojas... ...es precisamente... ...el respeto... ...a las víctimas del terrorismo. Dejen ustedes de utilizar... ...a las víctimas de ETA... ...porque ya se lo han advertido. Ustedes dejen de utilizar... ...los votos de la ETA... ...para seguir en el Gobierno... ...que parecen párrocos. ¿Pero cómo se atreven? ¿Pero cómo se atreven? ¿Pero cómo se atreven a llevar sotana... ...y encima a querer salvar la cara... ...cuando están defendiendo... ...desde hace 40 años... ...el separatismo... ...y el crimen? ¿Qué dijo Setién... ...cuando negaban... ...cuando los curas... ...los heroicos... ...de curas que ahora protestan... ...vascos... ...bueno, vascos... ...vascos solamente de los separatistas... ...especialmente si eran etarras... ...cuando negaban la iglesia... ...para los funerales... ...de los policías y los guardias civiles... ...o decían que se hicieran... ...pero que salieran por la puerta de atrás... ...esto qué era... ...el amor al prójimo... ...el amor a los humildes... ...la paz... ...la no violencia... ...pero cómo se atreven encima... ...a levantar la voz... ...si debieran estar... ...debajo de las piedras... ...como los escorpiones... ...qué gente... ...qué gente... ...encima protestan... ...pero protestan por la crucecita... ...vamos... ...antes tiro el dinero al manzanares... ...que poner una crucecita... ...con la iglesia de Blázquez... ...sólo le falta ya... ...sacar ellos mismos a Franco... ...y tirarlo a un estercolero... ...están a... ...están a esto eh... ...a que se lo diga el gobierno... ...venga... ...ponemos la crucecita... ...le subimos un poquito... ...dejamos lo de la mezquita... ...pero ustedes sacan... ...con sus propias manos a Franco... ...y lo tiran a un... ...pero a un muladar eh... ...nada de una fosa común... ...lo haremos... ...muy... ...sí sí sí... ...muy cristianamente... ...pero a un muladar... ...a un muladar... ...sí sí claro... ...también es de Dios... ...qué gentuza... ...bueno... ...nos hemos subido al tren... ...de la noticia... ...de Renfe... ...de Renfe... ...ya hay... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos... ...de la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos... ...seguimos... ...seguimos con Silvia Ribeiro... ...y Cristina Vega... ...vamos a darle los datos últimos... ...que tenemos... ...acerca de las elecciones... ...lo que llama el midterm... ...en Estados Unidos... ...que es a mitad de la legislatura... ...que se renuevan... ...lo normal es que el presidente... ...pierda las cámaras... ...o al menos una... ...le pasó a Obama... ...que era muy popular... ...decían... ...muy popular en los que le votaban... ...claro... ...y le ha pasado a Trump... ...pero conserva el Senado... ...que es esencial... ...y las elecciones... ...pues se van a... ...a sustanciar... ...en lo de siempre... ...lo que han visto en las películas... ...que es exactamente lo que pasa... ...que cada ley... ...se negocia... ...discutiendo con cada gobernador... ...a ver a quién apoya a Arizona... ...no porque ahí... ...resulta que los residuos... ...están en contra... ...de la cosa ecológica... ...y entonces... ...te votará Arkansas... ...a favor o en contra... ...es decir... ...como... ...la política de Estados Unidos... ...pero bueno... ...hoy estará para todos los gustos... ...Victoria de Trump... ...que conserva el Senado... ...derrota de Trump... ...que pierde la Cámara de Representantes... ...a elegir... ...con el escrutinio ya casi concluido... ...las legislativas estadounidenses... ...con el 95% ya... ...se confirma que los republicanos... ...conservan el Senado... ...con 52 representantes... ...frente a 44 de los demócratas... ...mientras que los demócratas... ...recuperan la Cámara de Representantes... ...con 206... ...frente a 188... ...a dos años de las presidenciales... ...el resultado confirma... ...la necesidad de ambas formaciones... ...para alcanzar acuerdos... ...la sanidad... ...las infraestructuras... ...y la inmigración... ...han sido cuestiones fundamentales... ...que han ido saliendo... ...a lo largo de la campaña. A esta hora los candidatos... ...se felicitan por los resultados obtenidos... ...Donald Trump dice... ...que ha sido un éxito... ...lo mismo que la demócrata... ...Nancy Pelosi... ...que se sitúa en una posición... ...privilegiada de cara a las presidenciales... ...también... ...el senador republicano Ted Cruz... ...que revalida su victoria en Texas... ...estos en la Cámara de Representantes... ...han perdido en estados industriales... ...que fueron cruciales... ...para la victoria de Trump... ...escuchamos a Cruz y a Pelosi. Hemos visto una carrera dispar... ...una apoyada con miles de millones de dólares... ...con estrellas de Hollywood atacando este estado... ...con todos los medios nacionales atacando este estado... ...pero todo el dinero del mundo... ...no es suficiente para la gente buena de Texas... ...y para la gente trabajadora... ...a lo largo de este estado. Somos un solo país, es un honor sacrificarme... ...por todos esos hombres y mujeres que trabajan en libertad... ...haciendo este el hogar de los valientes... ...para un futuro mejor. Bueno, citando nada menos que el himno norteamericano... ...la cutre pachanga fachosa... ...que diría aquí el sacamantecas de Villatinaja... ...de que nos quiere meter en la cárcel a todos... ...el chequista... ...el que se felicita a través de su candidato... ...para la Comunidad de Madrid... ...y miente... ...porque en él mentir es su manera de ser en la vida... ...me refiero a Black de Rejón... ...que dice que... ...ha habido grandes avances en Venezuela... ...ahora comen tres veces al día... ...serán los que llegan a Colombia y a Brasil... ...le falta ser... ...un malvado... ...un canalla... ...un miserable... ...y despreciar absolutamente a la gente... ...que es lo propio de los criminalistas... ...dice... ...por tu bien te mato... ...porque como te vas a oponer a lo que te conviene... ...pues eso... ...bueno, vamos ahora a un momento... ...ayer que fue verdaderamente fantástico... ...o sea... ...claro, con lo de Pillarejo... ...Pillarejo es un delincuente... ...y los que han hecho negocios con Pillarejo son delincuentes... ...y la primera delincuenta es... ...la ministra de Justicia... ...pero claro... ...cuando... ...utilizando el dinero... ...del partido... ...que lo dicen... ...con la anuencia del jefe... ...que lo dicen... ...pues se usa dinero... ...no ya para espiar arenas... ...por si la fundación... ...que tenía arenas con Bárcenas y Galeote... ...y ¿qué tenía que ver arenas con Bárcenas? ¿Para qué quería una fundación? ...raro, raro, raro, raro... ...pero claro... ...el jefe, el Mariano... ...que él tenía que autorizar... ...a la asesina Chu... ...y la asesina Chu... ...iba con el... ...el Candyman... ...o sea... ...iba con el Maromo... ...y... ...y ayer... ...ayer... ...salió de la fosa Mariano Rajoy... ...yo lo creía ya convertido... ...no sé, en alga... ...y arenas pues convertido... ...no sé si en Pionono... ...o en un almendrado... ...eh... ...digamos de esos... ...no, en un polvorón... ...que antiguamente... ...cuando nos tratábamos... ...andaba siempre unos polvorones estupendos... ...de hacer unos polvorones... ...en estepa extraordinarios... ...los mejores... ...eran los de arenas... ...bueno pues ayer... ...reaparecieron... ...de entre los muertos... ...reaparecieron Mariano y Arenas... ...para negar la evidencia... ...y lo hicieron en ese estilo inimitable... ...yo reconozco que hay días... ...que he hecho un poco en falta a Mariano... ...pero no como presidente... ...que lo execro... ...creo que ha sido... ...el tío más siniestro que ha tenido España... ...sino porque a las 7.41 de la mañana... ...pues poder decir... ...es que no sé de lo que me habla usted... ...pues te alegra el día... ...tienes un día tonto... ...y estas cosas... ...ahora lo de ayer fue un ejercicio de cara dura... ...solo propio de esta parejita. El entorno de Mariano Rajuy asegura... ...que el expresidente nunca conoció... ...los encargos de su número 2 a Villarejo... ...y se muestra sorprendido... ...de que López del Hierro... ...marido de Cospedal fuese por ahí hablando... ...en nombre del PP... ...incluso ha llegado a transmitir... ...que ni siquiera sabía... ...que Rubalcaba tenía hermanos... ...en la formación crece la sensación... ...de que la renuncia al escaño... ...es la única vía posible... ...para la secretaria general... ...ayer en el Senado... ...y después de saludar... ...a la readmitida Pilar Barreiro... ...hablaban Javier Arenas y Pablo Casado. ...el PP es mi partido... ...he sido en el PP casi todo... ...y me parece que lo mejor que puedo hacer... ...en este momento y que debo hacer... ...es no hacer ningún comentario. ¿Cómo se sintió al saber que había sido...? Esa es una respuesta que usted me pide muy íntima. Y en este partido... ...tampoco se toleran prácticas... ...que no sean ejemplares... ...aunque no conlleven... ...ningún tipo de delito... ...relacionado con la corrupción. Que dos oportunidades para callarse... ...la primera frase y la segunda. No se toleran prácticas... ...que no sean ejemplares... ...se toleran. Pero vamos a ver... ...¿qué hacía el maromo en el partido... ...recibiendo a Pillarejo... ...y asegurándole que pagaba el partido? ¿Que no conllevan acusaciones? Hasta que haya acusaciones. ¿Pero cómo que no va a...? ¿Cómo no va a conllevar acusaciones? Pero Pablo, Pablo, Pablo... ...vuelve en ti. ¿Cómo no va a conllevar acusación? El hecho de obstruir o destruir pruebas... ...en una investigación judicial. Que es el caso Gürtel. O sea, una cosa es decir... ...que el caso Gürtel lo instruyó... ...lo instruyó Rubalcaba... ...con toda la panda, el AMPA... ...de Villarejo... ...y de Delgadejo... ...y Garzonejo. Pero tú estás hablando con Villarejo... ...que es parte de ese AMPA. Estás contratando a parte... ...del AMPA de Chicago... ...para combatir a Luchano... ...al Capone o para ir a medias. No se ha salido, no está claro. Qué mala es la soberbia. Bueno, pero ahora vamos al crimen. Porque claro, esto... ...hablamos de delitos menores... ...al lado de la masacre... ...de todo un pueblo... ...que es lo que han hecho los comunistas... ...siempre que han llegado al poder... ...y es lo que están haciendo... ...ahora mismo, ahora mismo... ...en Venezuela. Pues los podemitas... ...que son los comunistas... ...de Venezuela y de Irán... ...estos siguen defendiendo... ...los crímenes... ...las masacres... ...matar a millones de personas... ...de hambre... ...que haya campos de concentración... ...donde nos contaba Beatriz Becerra... ...que se prostituyen hasta las niñas... ...para que puedan comer las familias... ...esto en Colombia... ...en Brasil y en Ecuador... ...y sale Rejón diciendo... ...que qué buen menú tienen. Los opositores al régimen de Nicolás Maduro... ...critican a Ñigo y Rejón... ...por decir que en Venezuela hay democracia... ...y que sus ciudadanos comen... ...tres veces al día... ...el exiliado Carlos Vecchio... ...del partido de Leopoldo López... ...le reta a ir seis meses a su país... ...sin escolta y asegura que... ...o es ignorante... ...o le paga el madurismo... ...mientras en el Senado... ...el ministro Josep Urrell... ...se posicionaba en contra... ...de renovar las sanciones contra el régimen. Sanciones duras y ninguna alternativa... ...hasta que el régimen colapse... ...y eso es una opción... ...que creemos que... ...no va a ser la que... ...la mejor... ...hay que conjugar cosas... ...que suelen ser... ...a veces... ...vistas como incompatibles, ¿no? Usted pone sanción... ...y al mismo tiempo busca... ...ofrecer el diálogo... ...o sí. ...usted lo que tiene... ...una cara que se la pisa... ...usted es como Avengoa... ...usted es un molinio... ...usted lo que le diga... ...pero hombre... ...que la ministra era de la cosa ecológica... ...la de las desaladoras... ...o sea, el mayor atentado ecológico... ...que ha habido en las playas de España... ...son las desaladoras de Narbona... ...y colocan al señor de consejero de Avengoa... ...y naturalmente lo que hace el segundo año... ...es subirse el sueldo... ...¿cómo no? ...y las retribuciones del señor Benjumea... ...por haber llevado a la compañía... ...al éxito mayor que cabe... ...que es quebrarla... ...pero... ...que parte y reparte, etcétera... ...bueno, no quiero... ...no quiero despedir este momento extraordinario... ...sin recordar... ...la aportación... ...que la iglesia vascongada... ...siempre defendiendo las libertades... ...siempre... ...siempre con... ...con la religión del perdón... ...siempre es la religión de los humildes... ...nunca con la fuerza... ...no, no, no... ...nunca... ...jamás la iglesia vasca ha defendido a la ETA... ...bueno... ...estos últimos 40 años... ...pero... ...es que antes no existía la ETA... ...pues ayer... ...el cura... ...de Alsasua... ...que ha quedado retratado por las campanas... ...es que lo hemos oído... ...todos... ...cuando una víctima... ...del penpazo... ...del cuartel de Zaragoza... ...iba a hablar... ...entonces... ...a una zona de las campanas... ...deberse del único acto litúrgico... ...que han hecho en los últimos 15 años... ...y ayer entró porque estaba muy molesto... ...que el presidente de esta casa... ...o sea yo... ...diga... ...que es que la iglesia vasca apoya a la ETA... ...es que si dijera que ha apoyado a las víctimas del terrorismo... ...estaría mintiendo... ...y a mí me enseñaron en el catecismo... ...que mentir... ...es malo... ...es pecado... ...desconozco si ha cambiado el catecismo... ...desde luego ustedes no lo practican... ...el párroco de la iglesia de Alsasua... ...en la que sonaron las campanas... ...durante el acto de España Ciudadana... ...ha dejado en evidencia la equidistancia... ...de algunos curas... ...colors radicales... ...en el programa Es la Tarde de Editer... ...Pachi Izco... ...ha mostrado su desacuerdo... ...con el tratamiento de la información... ...dada en esta casa... ...y ha aportado su propia versión de los hechos... ...este es el comunicado de la parroquia... ...donde queda patente y claro... ...que la primero... ...la iglesia fue asaltada... ...segundo... ...mientras... ...algunos periodistas de su cadena... ...y algunos políticos colgaban tweets... ...acusándome... ...de que yo estaba tocando las campanas... ...para los cetarras... ...en ese mismo momento... ...yo estaba con la policía afuera... ...tratando de tirar abajo la puerta... ...de acceso a las campanas... ...para callarlas... ...ya... ...¿y la denuncia? ...a ver Mosén... ...la denuncia... ...¿van a denunciarlos? ...¿a que no? ...denunciándome a mí... ...de usted no se acuerda nadie... ...nade sabe quién es usted... ...izco sí... ...yo recuerdo que era un etarra famoso... ...había un izco de la iglesia... ...pero cuando yo era estudiante... ...no sé si es la familia... ...izco es bastante común allí pero... ...¿qué pasa que nos va a decir también usted... ...con Otegi detrás... ...con el carnicero de Mondragón en la plaza... ...lo que tenemos que decir de Alsasua... ...o sea... ...¿no le da usted vergüenza... ...ser párroco de un sitio... ...donde a las víctimas del terrorismo... ...se les insulta... ...en la plaza se echa estiércol... ...y el mayor asesino que ha producido la localidad... ...está en el centro de la plaza mandando... ...¿no le da usted vergüenza... ...Mosén? ...pues debería darle... ...o sea... ...los monaguillos de la ETA han sido ustedes... ...ustedes... ...ustedes no han sido párrocos de todos... ...ustedes han sido los monaguillos... ...de los terroristas... ...no sé cuál será su trayectoria personal... ...y me importa... ...el comportamiento de la iglesia vasca... ...ha sido tan repugnante... ...que los propios obispos han pedido perdón varias veces... ...después del Projetarra Setién... ...y del obispo Pardo Uriarte... ...pero es que yo he visto todavía al obispo Blázquez... ...cuando le contaban aquello... ...Arzayus de... ...Loro Viejo no aprende euskera... ...y Blázquez ¿qué hizo? ...pues aflautar la voz... ...y callarse... ...¿qué ha hecho con lo de Franco? ...callarse... ...¿qué ha hecho con los obispos satánicos de Cataluña... ...que predican el odio... ...a los catalanes que hablan la lengua de las bestias... ...o sea el español... ...callarse... ...callarse... ...pero ¿qué han hecho ustedes estos 40 años... ...contra la ETA? ...se resume en cuatro letras... ...N-A-D-A... ...en fin... ...vámonos a la prensa económica... ...es la mañana... ...es radio... ...a ver... ...vamos con esta historia del Supremo... ...y sobre todo... ...para aclarar las cosas... ...titular del libre mercado... ...que es exactamente lo que ha pasado... ...sí... ...que el Tribunal Supremo ha rectificado... ...la propia decisión que tomó hace unos días... ...concretamente 15... ...y concluye que el impuesto de las hipotecas... ...debe pagarlo el cliente... ...es decir... ...sigue con la literalidad de la ley... ...que se quiso rectificar... ...con la jurisprudencia del Supremo... ...con la Teso... ...que es la amiga de... ...la del Gadejo a la cabeza... ...que es la que quieren poner al frente del Supremo... ...que hará John Queras presidente del Gobierno... ...claro... ...sí, bueno... ...es la noticia sin duda del día... ...en Libre Mercado, Libertad Digital... ...podemos encontrar... ...numerosos artículos... ...piezas que ya hemos estado publicando... ...de cómo funciona... ...toda esta operativa... ...y lo que es lo que ha sucedido en el Supremo... ...pero fíjate porque tenemos hoy cosas interesantes... ...sobre este asunto... ...en expansión nos dicen que el impuesto de las hipotecas... ...lo pagará el cliente y no la banca... ...en el editorial hablan de una sentencia... ...con cabos sueltos... ...y atención porque dice que... ...es el legislador el que debe tomar cartas en el asunto... ...y abordar sin mayor dilación... ...una reforma legal que regule con total claridad... ...y sin ningún género de dudas... ...quién es el contribuyente... ...que debe pagar el AJD en las hipotecas... ...y estos eran... ...eran liberales... ...no, si lo que tienen es que quitar ese impuesto... ...exacto, es que nadie lleva este asunto... ...pero es que es una cosa vergonzosa... ...esta mañana recordábamos aquí... ...que los de Podemos... ...subieron el 50%... ...del 1% al 1,5%... ...que estamos hablando de miles de euros... ...para los que tienen que pagar la hipoteca... ...todo para llevárselo Lecheminga Dominga... ...y toda la patulea Podemita... ...en fin... ...y fíjate, en El Economista llevan un titular... ...en su portada dice... ...el Supremo da la razón a la banca... ...y noquea al populismo... ...y en el editorial dicen... ...golpe al populismo económico... ...bueno, ese titular es... ...más acorde con las cosas... ...pero bueno... ...vamos a ver hoy... ...si el... ...el populismo... ...coral... ...¿te acuerdas cuando... ...el Madrid juega mejor sin Cristiano? Sí, sí... ...que tiempos, eh... ...van a ver cómo nos lo cuenta Vicente Espitarte... ...dedicado a los melopido... ...a los viajes nargos... ...y al que siempre va a dormido... ...a la generación X... ...los selfies... ...los stories... ...y los techies... ...dedicado a todas las familias... ...que tienen un poco de family... ...con family ilusiones... ...ahora y hasta el 31 de diciembre... ...tienes toda la financiación que necesitas... ...para un móvil... ...una tele... ...un coche... ...infórmate en CaixaBank.es... ...CaixaBank... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos... ...Vicente Espitarte, muy buenos días... ...buenos días Federico... ...luchando contra la afonía... ...como un hombre aquí... ...dando tal... ...es que si digo... ...como una mujer... ...aunque sea políticamente correcto... ...será un lío en su casa... ...entonces... ...muy bien... ...o sea, luchando heroicamente... ...heroicamente... ...dando ejemplo... ...oye, gran victoria ayer... ...de Atlético de Madrid... ...ante las bajas... ...con las bajas... ...y jugó muy bien Juanfran... ...muy bien... ...todo el equipo... ...gran victoria... ...del conjunto de Diego Pablo Simeone... ...empate del Barça... ...en San Siro... ...y dudas hoy Federico... ...es verdad que juega Valencia... ...y a Young Boys... ...dudas... ...huy... ...tenemos que saber... ...si Solari apuesta... ...que por cierto... ...debutan Champions... ...si apuesta por Courtois... ...o Navas en portería... ...no, pero si es lo que quiere... ...si apuesta por Melilla... ...o por el Bernabéu... ...porque en Melilla jugaron... ...los que pueden correr... ...y en el Bernabéu... ...los que mandan en el vestuario... ...bueno, pues Courtois... ...o Navas en portería... ...con los que están en defensa... ...que son Odriozola... ...Nacho Ramos... ...y Reguilón... ...sí, porque es que no hay otro... ...si no... ...Renquearía... ...bueno, vamos a ver... ...está funcionando bien la defensa... ...dos partidos consecutivos... ...sin recibir gol... ...delante... ...es que hay que aportar datos... ...Federico... ...sí, sí, sí, datos... ...Casemiro... ...Modrich... ...Cross... ...no sabemos en qué disposición... ...si en un 2-1 o en un 3... ...por aquello el 4-2-3-1... ...sabes lo que más me gustaría... ...de Casemiro Modrich... ...que fuera Llorente... ...eh... ...Valverde... ...sí... ...y atrás... ...pues no sé... ...a lo mejor retrasaba... ...alguno de los que están... ...sin hacer nada... ...cuando hacéis estas alineaciones... ...con todos estos chavales... ...¿pensáis que se ganan... ...tres Champions consecutivas... ...con todas esas alineaciones o no? ...sí, sí... ...y pensamos que cuando se fue Di Estefano... ...hubo que ocupar su sitio... ...delante otra duda... ...porque... ...no jugaron las momias... ...sí, Bailey y Benzema juegan seguro... ...la duda es Isco o Asensio... ...sabes quién acompaña a ellos dos... ...y si Vinicius en la segunda parte... ...jugará uno... ...pero si está... ...pero si está peor casi Asensio... ...que Isco o Isco que Asensio... ...bueno, mañana te contaré otra victoria del programa... ...y la culpa la tiene el año... ...el Asensio... ...ha acabado con eso... ...y Asensisco... ...lo han liquidado también... ...hay que empezar a traer un manual... ...para entender esto... ...esta parte... ...aquí ha habido dos tíos... ...que han hecho mucho daño a Madrid... ...Rubalcaba del Barça... ...fingiendo que era del Madrid... ...y Reglaño... ...que quiere que no hagamos el estadio... ...correcto... ...la lata de sardinas... ...la lata de sardinas... ...menudo Boquerón... ...se ha hecho él... ...en fin... ...bueno... ...eh... ...Santander... ...Santander... ...más partidos de Champions esta noche... ...buenos partidos... ...buenos todos... ...todos... ...exactamente... ...y Santander está con el fútbol... ...patrocinador de... ...hay un tipo que jugaba en el Real Madrid... ...y que es bastante bueno... ...del que ahora se quieren olvidar... ...algunos florentinistas... ...que juegan la Juventus de Turín... ...vaya hombre... ...la ciudad del diablo... ...empieza por C... ...eh... ...sí... ...CR7... ...CR7... ...bueno... ...Santander... ...eh... ...patrocina la Liga Santander... ...la Copa Libertadores... ...y ahora también la UEFA Champions League... ...me alegro... ...vamos rápidamente a... ...Carmen Agrado... ...y sea lo que Dios quiera... ...ES, ES... ...RADIO... ... ¡Gracias!